Música Tenemos la posibilidad de recibir al seleccionado menor de 16 de Mendoza. Estamos con una cantidad de 80 personas aproximadamente. Tenemos lo que nosotros llamamos bloque cadete, que es 13 y 14 años, que bueno, hace su primer campo, su primer desarrollo, su primer encuentro. Después tenemos el seleccionado menor de 16 y el seleccionado menor de 17, que ya está preparándose para lo que van a ser el torneo de Select 12, que es el torneo Campeonato Argentino, que se hace en Carlos Paz. Música Están los Juegos de Vita, nosotros nos tomamos con mucha importancia también, preparándonos y nos vamos a seguir entrenando para lo que viene. Todo preparatorio para los torneos argentinos y para ir cerrando el año, si bien ellos continúan con su campeonato en los clubes, pero es para ir cerrando con los seleccionados. El campo brindándonos el lugar, con su directora siempre poniéndonos, secretaria acompañándonos del lado, todo lo que estamos necesitando para el desarrollo del rugby. Así que toda esta experiencia, viernes, sábado, compartir, mucha gente no conocía este lugar, así que se han encontrado con una sorpresa enorme, que a nosotros nos permite y nos facilita mucho para la práctica deportiva. Música 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 Música